En 1936, durante los Juegos Olímpicos de la Alemania nazi, sucedió un hecho insólito, porque dos países se vieron las caras por primera vez. Así que hoy vamos a repasar algunas curiosidades de esos juegos, y además conoceremos la historia del encontronazo entre Haití y Liechtenstein. Liechtenstein, ¿cómo mierda se pronuncia? Para, vamos a consultar en Google. Liechtenstein. En el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de 1936, que se realizaron en Berlín, sucedió un hecho insólito, ante la mirada del mismísimo Hitler. Sí, Hitler estaba ahí porque era un objetivo de Alemania mostrar un país bien unido y fortificado, mientras por atrás, como sabemos, perseguían judíos, gitanos y negros. De hecho, no sé si sabían, pero por este mismo motivo, desde Norteamérica y Europa se elevaron quejas, pidiendo que se boicoteen estos juegos y que los países no vayan. Hecho que efectivamente no sucedería hasta 1980, que sí hubo un boicot empleado por Estados Unidos a Moscú en 1980. Video que ya hicimos y que te lo dejamos por acá, hasta los Simsos hablaron de eso, fijate si te interesa. Volviendo a los Juegos Olímpicos de 1936, sucedieron hechos allí que nos interesan particularmente cómo destacar a Janet Campbell, que no solo fue la primera argentina en participar de unos Juegos Olímpicos, sino también la primera mujer en traer una medalla olímpica a nuestro país. Ese video también lo hicimos, te lo dejamos por acá arriba, recomendamos, seguimos recomendando. Una historia que todavía no contamos es la de Jesse Owens, un estadounidense negro que puso en jaque el modelo de raza aria que proponía la Alemania nazi de ese momento, ganando cuatro medallas en atletismo frente al mismísimo Hitler. Si te gustaría que hagamos el video, lo podés poner en los comentarios. Bueno, pará flaco de pedirnos cosas, que miremos un video, que miremos otro video, que lo pongamos en los comentarios. Parece una publicidad esto ya. ¿Te cansaron los medios tradicionales mostrando lo mismo de siempre? ¿Que solo hablen de fútbol y encima sean bastante rancios? Llegó Silencios del Deporte. Con este canal de YouTube conocerás historias totalmente desconocidas desde una perspectiva inédita. ¿Tu ídolo de deportes electrónicos fue maltratado en vivo? Ese comentarista piensa como en el siglo pasado, no más con Silencios del Deporte. Gracias a Silencios del Deporte conocí la historia de Maritier and the Ways, la mejor tenista de la historia argentina. Oh, ¿no sabía que éramos potencia en roller derby ni en roller en patines? ¡Ja, ja! Un cubano se durmió una siesta en una carrera de los Juegos Olímpicos. Está comprobado que con este canal de YouTube tu vida mejorará en un 14%. Es poco, pero sí, antes que nada. Silencios del Deporte. Suscríbete totalmente gratis al canal para que sigamos trayéndote más historias. Bueno, pero basta, basta. ¿Me puedes contar la historia de Haití y la de... Lichtenstein. La cuestión es que en los Juegos Olímpicos de 1936 se realizó, como en todos los Juegos Olímpicos, el desfile inaugural y empezaron a pasar los países, como siempre, por orden alfabético ante la mirada de Hitler. Pasa Haití, no nos sorprende nada, es una delegación que iba por quinta vez a unos Juegos Olímpicos. En 1928, Haití ganó una de las medallas que más los representa, Silvio Cator, un atleta, muy recordado en ese país. Pero no pasó nada, la gente aplaudió, saludaron a Hitler, adelante. El tema fue cuando apareció la gente de... Lichtenstein. Porque cuando pasaron los europeos se dieron cuenta que las banderas de Haití y de ese país eran la misma. Y esto generaba cierto problema para el público, principalmente porque no sabían cuándo iba a competir cada uno de estos países, digamos. Y ni te digo si había un competidor de cada país en una misma prueba. Ahora, ¿cómo puede ser que uno de los países más pobres de Latinoamérica tenga la misma bandera que un principado europeo? ¿Había alguna raíz común en todo esto? Lamentamos decepcionarte porque no, no había ninguna raíz en común y fue realmente una casualidad. ¿Estás seguro que no había nada? Sí, no había nada porque los colores de la bandera del país europeo se corresponden con el principado, la familia principesca que ocupaba el trono en el 1800 más o menos, y en Haití el motivo de esa bandera es muy distinto. De hecho, es bastante más profundo. Lo que sucedió es que Haití era una colonia francesa y a finales del 1700 comenzó la revolución haitiana, que dicho sea de paso fue una de las primeras revoluciones latinas que se dio en toda América, dato que yo no sabía. Y lo que hicieron posterior a el echar a los países y dejar de ser una colonia fue tomar la bandera de Francia y la dieron vuelta. Y lo que hicieron fue sacarle la parte blanca como símbolo de haber expulsado a los franceses de su territorio, quedando así la parte roja y la azul. A todo esto los europeos dijeron no, no podemos tener la misma bandera que un país de América central. Entonces lo que hicieron fue colocarle una coronita ahí arriba, son un principado, listo, le ponen una corona y se acaba todo. Che, pero la bandera de Haití no es esa, que están... Bueno, pará. En 1986 lo que hace Haití es ponerle un escudo en el medio, pero ese escudo solo aplica a situaciones militares y la bandera, que esta, que es la más común, es la que se usa de manera civil. Existen otros casos de banderas primas o hermanas, como quieran llamarle, y uno de los que más me llamó la atención es el parentesco que hay entre muchas banderas de Centroamérica con la bandera argentina. Este es un dato que explica muy bien el mapa de Sebas, otro canal de YouTube que está bueno, que los vamos a recomendar por acá. También Un Mundo Inmenso hizo un video hablando de banderas en el mundo y lo pueden ir a ver. Y una cosa más, ¿les gustó la publicidad? ¿Les gusta que generemos este contenido para nuestros videos? La realidad es que a nosotros nos divierte y por eso quisimos hacerlo, se viene un tiempo que vamos a volver a estar encerrados, así que vamos a, quizás, si les gusta, seguir haciendo estas cosas o no, pónganlo en los comentarios. Sin más, me despido.